La Iguana.tv 10 años de verdad Banda El Chachi, liderada por Romer Rodríguez El Chachi y Juan Torrealba El Melón. Sus integrantes suman 18, entre ellos dos mujeres, quienes operan en sectores de El Sombrero y Ortiz. Fíjense que entre los sectores donde opera esta Banda El Chachi está el Barrio Bicentenario. Aquí quiero recordar que el Barrio Bicentenario, ubicado en el municipio Julián Mellado, en El Sombrero, Estado Huarico, es el barrio que utilizaba José Antonio Tobar Colina, alias El Picure. El Picure fue una organización muy famosa entre 2008 y 2016. Su cabecilla, alias El Picure, fue abatido en un operativo especial el 3 de mayo del año 2016, en una urbanización de la población del Sombrero. No sabemos si esta Banda El Chachi, que estoy comentando, tiene alguna vinculación con los herederos del Picure, con los lugartenientes del Picure que quedaron por allí merodeando. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.